escuchar qué tiene para decirnos. Así es, muchísimas gracias. Tu voz, tu voto, Telenor, no se detiene. Cobertura total. Continuamos desplazándonos por todos los colegios electorales, por todos los centros de votación con que cuenta este municipio, cabecera de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Tal y como ya ustedes observaron, nos encontramos en la Escuela Básica Divina Providencia, un centro ejemplar de aquí, de San Francisco de Macorís, formador de niños, de grandes talentos de este municipio de San Francisco. Hay que decir que en esta escuela, en este centro de votación, existen un total de seis colegios electorales, así como la cantidad de 3,054 votantes. Repito, seis colegios electorales y unos 3,054 votantes. Así mismo es. Vamos a conversar con algunos de los delegados que se han apostado aquí desde tempranas horas de la mañana del día de hoy. El caso de nuestro amigo delegado de la Junta Central Electoral. Hermano, eche para acá, eche para acá. Estamos en vivo en estos momentos. Cobertura total de Telenor. Tu voz, tu voto. Elecciones municipales 2024. ¿Cómo ha transcurrido todo por aquí? Como nunca, de tranquilo, bien, todo el mundo votando masivamente, sin ninguna discusión, ningún problema, nadie. Todo bien. Lugares tranquilos, ejemplares, ¿verdad? Sí, todo muy bien, muy bien, gracias a Dios hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha sido la tensión hasta el momento? ¿Cómo han acudido la gente? ¿Qué es decir? Mucha gente está viniendo y todavía es la hora, que son las cuatro de la tarde, y mira cómo están subiendo la gente. Porque hay tres mil y pico de gente aquí, y están subiendo demasiado. Son 3,054 en total. Por eso que son demasiada gente y todavía están faltando. Mira cómo vienen subiendo hasta ahora. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. ¿Qué exhortarle entonces a aquellos que todavía no han venido? Que vengan a votar, que vengan, que voten, que voten. Que esto es para la democracia, esto no es político, esto es democracia lo que tenemos. Muchísimas gracias a usted. Vamos a adentrarnos un poquito entonces a algunos de los centros de votaciones. En total son seis en esta Escuela Divina Providencia, aquí en San Francisco de Macorís, y conversar, por qué no, con algunos de los presidentes que conforman este colegio electoral o esta mesa electoral. Aquí vamos a ver entonces qué nos dice la presidenta de esta mesa. Buenas tardes, estamos en vivo para Telenor, Tu Voz, Tu Voto, Elecciones Municipales 2024. ¿Cómo ha transcurrido todo por aquí? ¿Qué decir? Todo tranquilo, gracias a Dios. Los electorales han acudido masivamente a ejercer su derecho al voto. Todo bien. ¿Qué es decirle a aquellos que todavía no han venido a ejercer el derecho a la democracia? Que acudan al centro a ejercer su derecho al voto. Qué bueno, muchísimas gracias distinguida. Así que apostados se encuentran los delegados, los representantes de los partidos políticos, y bueno, los votantes continuando, ejerciendo el derecho a elegir quiénes serán los que van a encaminar este municipio por el progreso. Hablamos de quién será su alcalde o su alcaldesa y de quiénes serán sus ediles o regidores. Regidores, cobertura total, continuamos por aquí, señor director, continuamos por aquí, cobertura total, claro que sí, claro que sí, cobertura total. Bueno, aquí tenemos un agente que al parecer quiere impedirnos lo que de esta mañana hemos venido haciendo por todos los centros. Le corrijo, puedo entrar al centro. Me está agrediendo este oficial, por favor, no me ponga la mano, no me ponga la mano, por favor, quíteme la mano de encima, quíteme la mano, quíteme la mano. Tengo el derecho de cubrir la actividad, tengo derecho de cubrirlas, tengo derecho, estamos en vivo en estos momentos, estoy diciendo, no me ponga la mano, no me ponga la mano, no me ponga la mano, le estoy diciendo, no me ponga la mano, no me ponga la mano, le estoy diciendo que puedo hacerlo, usted está en un error, está en un error si me lo impide. Dígale usted, convénzalo, que él no está enterado, si me lo impide está en un error por su bien, yo mejor le quiero hacer el bien a usted, déjeme tranquilo. No es cumplido, déjeme usted también trabajar a mí, déjeme usted trabajar a mí. No, no llame a nadie, que él tiene que saber, atención señores, este agente policial al parecer no conoce el derecho de la prensa en el día de hoy, prensa nacional, tengo derecho a cubrir. Primer incidente que me encuentro aquí en San Francisco de Macorís con este señor, he visitado todos los recintos de San Francisco, y en el día de hoy al parecer el agente que no conoce porque me quiere impedir, no, usted no está enterado, usted no está enterado. Dígale gentileza, mi hija, señorita. Los dos están haciendo su labor. No, 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 él está enterado, él está enterado. No me ponga la mano, me está agrediendo, hermano, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar, espóseme, 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 espóseme. Espóseme, espóseme, yo hago una transmisión en vivo, hago una transmisión en vivo, ven, hago una transmisión en vivo, hago una transmisión en vivo, que puedo entrar, que puedo entrar, que puedo entrar, que no me voy a retirar, hermano, yo soy de aquí, que no voy a dañar de allá, ¿por qué? Pero hágame usted la gentileza, que no me ponga la mano, vaya a su subasterno, a mí usted no tiene que ponerle mala mano. Pero que no, yo estoy, estoy trabajando, estoy trabajando, mentira, estoy informándole a la población, no estoy, no estoy, no estoy, no, no, me está agrediendo este hombre, señor, me está levantando la mano. Vaya para allá, por favor, tenga la gentileza. No estoy, no estoy agrediendo a nadie, 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 señores, desde esta mañana, pero es algo personal que usted tiene contra mí, le estoy diciendo que, no estoy agrediendo a nadie, adelante. El colegio no me entra a los colegios, no me entra a los colegios. Pero primera vez, pero ¿quién es usted? Usted me está lacerando mi libertad de comunicarle a este pueblo. Yo no soy su jefe, incluso está diciendo que me va a apresar, me va a apresar, no le estoy agrediendo ningún derecho a nadie. Oye, no le estoy agrediendo a nadie, no le estoy agrediendo a nadie, pero ¿por qué? Porque es algo personal y él está agrediendo fuerza conmigo. Dame un segundo. Eso es mentira. Ponlo en altavoz, ponlo en altavoz, coronel. Me está lacerando y me está amenazando de hace rato. Corsino, mentira. No le estoy agrediendo la privacidad. Y Corsino lo sabe. Corsino lo sabe, póngalo en altavoz, póngalo en altavoz. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, puedo grabar. Lo que no puedo es impedir que nadie vote. Y no estoy haciendo. Lo puedo grabar, coronel Corsino. Es Vladimir que está aquí. Eso es mentira. Eso es mentira. Primera vez, señores, que llego aquí y me encuentro con este señor. Incluso ha amenazado con que me va a meter preso y buscándome esposa. Mira ahí, que habla contigo. Adelante, Corsino. Corsino. Desde esta mañana, coronel, escúcheme, escúcheme. Escúcheme, coronel. Desde esta mañana, usted sabe muy bien que estamos con la cadena a nivel regional y nacional. Y he visitado todos los centros de votación y colegios de este municipio. Todos, sin excepción. Hemos cubierto la votación del senador, de los candidatos. He penetrado, he entrado, he entrado a los colegios electorales. Desde el ex. Desde ella, que le dé facilidad. Pero está amenazando con meterme preso, con ponerme esposa. No, 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 yo hablé con ella. Entonces, es algo de quererme de fuerza. Le estoy diciendo, déjame tranquilo porque yo sé que estoy haciendo mi trabajo. Déjalo hasta ahí, Vladimir. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Corsino. No me puedo entrar a los colegios ya. Pero él persiste en que no puedo entrar a los colegios, Corsino. Es algo personal conmigo. Póngalo usted. No, es algo personal conmigo. Es algo personal. Y yo estoy entrando a los colegios desde esta mañana. Yo estoy informando a la gente de lo que está pasando. Yo soy un periodista de muchos años en este pueblo. Mucho cuidado. Corsino, persiste como quiera, pues algo personal. Pero le están diciendo, por favor. Permíteme entrar a este, entonces. Permíteme entrar a este y me voy. Sí, sí. No, yo no te estoy interrumpiendo a nadie. Cobertura total. Continuamos en estos momentos conversando, viendo el proceso electoral. Cómo se lleva a cabo el proceso de la democracia en este municipio de San Francisco de Macorís. Se encuentran apostados los delegados de los partidos políticos. En estos momentos una ciudadana se dedica, se lleva la boleta para ejercer al derecho de la democracia. Presidenta, ¿cómo marcha el proceso en estos momentos aquí en San Francisco de Macorís? Marcha bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cuántas personas han venido a votar? Alrededor de 150. ¿Qué es sortarles a aquellos que todavía no han ejercido el derecho al voto? Que vengan antes de las 5. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cobertura total desde el municipio de San Francisco de Macorís. Miren, pedimos excusa por lo que ha ocurrido en estos momentos. Al parecer el agente policial que nos ha impedido, porque nos ha pedido que no sigamos con el trabajo. Y vamos, ¿verdad?, para evitar situaciones, a dejarlo ahí, para respetar el trabajo de él y no crearle situaciones a él, ni que él no la cree a nosotros. Al parecer él no nos conoce. Entonces, se ha dado una situación aquí de un maltrato, un maltrato histórico, porque esto no había ocurrido nunca aquí en San Francisco de Macorís. No había ocurrido, pero al parecer no sé que lo que ocurre es que él quiere impedir que se realice el proceso de la democracia en el día de hoy. Nosotros continuamos en esta cobertura total. Le pido excusa, de verdad, todo el mundo sabe que no soy así, pero cuando se lacerá el proceso de la democracia en realidad, y cuando intentan impedir esta voz, que es una voz de ustedes, y que todo el mundo sabe que no he hecho nada malo, eso es lo que ocurre. Vladimir Paula, retorno con ustedes. Bueno. Bueno. Señores consternados, aquí estamos todos en el estudio. Porque realmente, tal como decía Vladimir, desde tempranas horas de la mañana, nuestros reporteros están cubriendo los diferentes recintos electorales. Y este es el primer intento de impedir que nuestras cámaras ingresen ahí y que puedan presentar a la población franco-macorizana y nacional, a nivel nacional, a través de Telenor, lo que está aconteciendo. Algo que me llama mucho la atención, y es precisamente, es el desconocimiento de ese agente ante el trabajo que hace la prensa. Y nosotros somos los garantes de la democracia. Los garantes de que las cosas funcionen como deben de funcionar en los recintos. Porque no hay forma de visualizar lo que está ahí dentro de esos recintos, sino es a través de las cámaras, a través de los reporteros, de los periodistas, que están cubriendo los diferentes recintos. Qué bueno. Y felicito a Vladimir por mantenerse en esa posición de no dejarse. Porque una vez el periodista se deja, se siguen violentando esos derechos que nosotros tenemos a cubrir la fuente, a presentar lo que está ocurriendo. Y también a nosotros tener el derecho y a que se nos cumpla con esa prerrogativa que tenemos de informar. En esta semana, Aurelio Enrique, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, decía eso mismo, que él solicitaba a la Junta Electoral que garantizara que el trabajo de los periodistas se realizara en estas elecciones municipales. Y una parte, creo, es informar precisamente a esos agentes, a esa policía electoral, de cuál es nuestra función, hasta dónde podemos hacer, qué podemos hacer en esos recintos. Y Vladimir, por lo que vemos, no estuvo violentando, ni estaba impidiendo que nadie votara, ni tampoco estaba mostrando la votación de nadie. Por lo que nuestro colega periodista, Vladimir Paula, estaba haciendo uso de su función como periodista, desde ese centro. Así es que, Wanner, esto es una cosa increíble, Gerján. Yo no soy periodista, yo lo que soy es comunicador y abogado, pero en función de lo que puedo dar fe como abogado es precisamente el derecho que tiene el dominicano, primero. De ser informado de lo que está aconteciendo y luego el derecho que tiene el periodista de acceder a la información y de informar. Entonces, evidentemente, el derecho a la información solamente está limitado cuando atenta contra el honor y la intimidad de las personas. En este caso, es obvio que el periodista Vladimir Paula no ha hecho ningún tipo de violación absolutamente a nadie. Lo que está es cubriendo una fuente y narrando unos hechos de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo pudiera ser vedada, por ejemplo, este derecho que tiene Vladimir de informar y nosotros de ser informados? Si Vladimir estuviera en el caso de tomando la imagen de alguien que está votando desde la parte de atrás, es decir, revelando el voto. Ahí sí, yo le hubiese dado razón al policía, pero el policía ni siquiera sabía a qué iba. Pero ni siquiera adentro estaba Vladimir cuando ya él estaba con la actitud, el policía. Pero hay que entender, miren, hay que entender, y es parte de lo que nosotros promovemos acá. Yo entiendo al policía, quizás lo hace dentro de su ignorancia. Es muy probable, es muy probable que ese policía, ese agente que está ahí, desconozca las reglamentaciones legales en la República Dominicana. Es muy probable que desconozca incluso parte del contenido de la Constitución. Es muy probable, y esto es penoso tener que decirlo, que desconozca lo que tiene que ver con el derecho a la información, el derecho a informar, el derecho a ser informado que tenemos los dominicanos y toda la gente que nos está viendo que tiene derecho a saber qué está pasando en los distintos recintos electorales. De manera que, lamentamos este suceso que se ha dado, lamentamos la insistencia porque Vladimir le estaba explicando a él, mira, yo tengo derecho a acceder, yo soy prensa, estoy comunicando, estoy informando sobre una situación que se está dando, un hecho que está ocurriendo, y este policía, este agente policial electoral, lamentablemente no accedía, pese a que hubo que hacer una llamada que no debe ser. Eso de estar llamando a un coronel y si llamo a un fulano y tal, eso no debe ser. Eso no debe ser. Entonces tenemos que romper con eso. Y aún así, aún así se le escuchaba a él insistir en que no podía acceder. De manera que hay una violación aquí al derecho a la información, una violación al derecho a informar por parte de este agente. Y creo, creo que debe ser penosamente, sin querer lastimar a nadie, pero debe ser sancionado. Sancionado. Por su irrespeto, primero al profesional de la comunicación, y luego por violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana. ¿Tenemos, Israel? Continuamos con Joan. ¡Gracias!